Otro color de pastina que les quiero mostrar y recomendar y mostrar básicamente diferentes opciones donde queda bien es el color Silex, que es un color que no se utiliza mucho, muchas veces no lo utilizamos por desconocimiento y siempre usamos más o menos los mismos. Recordamos que el color gris siempre queda bien en todos los casos, pero también a veces está bueno animarse a otros colores. Yo acá armé como una paleta de colores, este es el trabajo que voy a empastinar, que está básicamente tonos de amarillo y tiene un toquecito tipo ocre, entre ocre y dorados por las venecitas que tiene. Y esta sería como la paleta de colores que yo recomiendo, no es la única obviamente, pero en esta está probado que queda muy bien. Entonces, un color bisón, crema, champagne, amarillo más claro, amarillo más oscuro, ocre, son colores que quedan súper bien. Acá tenemos estos que son de dos colores, que también los pintamos así, que te permiten un poquito más de opciones. Así que son recursos, el tema de los colores de pastina, que te pueden ayudar un montón porque, como decimos siempre, un color de pastina, puedes tener un trabajo que le falte un poquito de vida y con la pastina lo terminas de levantar y hay un trabajo que puede estar buenísimo y cuando lo empastinas, medio que nos damos cuenta que no fue la mejor opción. Mirá, este es el color de la pastina antes de ponerle agua. Acordate que cuando le pones agua se oscurece, pero después cuando la pastina se seca, vuelve a ponerse un poquito más claro. Así que no te apresures a tomar una decisión si te gusta o no, siempre tenés que esperar a que esté seca. Ante cualquier duda, lo que vamos a hacer es, con los recortecitos de azulejos que nos quedaron, pegarlos en una maderita o en algún soporte, así nomás, para tomarlas juntas y probar cómo queda esa paleta de colores con la pastina que queremos hacer. Después, a medida que vamos avanzando y tenemos más cancha o empastinamos más trabajos, ya como que sabemos qué color queda bien con cuál, ya no tenemos que hacer tantas pruebas, pero está bueno. A mí me gusta como ir probando distintas cosas, no quedarme siempre con el gris, con el negro. Ya os mostramos que el azul boreal está bueno, hay verde, hay color caoba, teja, cobre. Nosotros trabajamos con claucol, que tiene una paleta bastante extensa y siempre hay algún color que se adapta. Y también, siempre a partir de un color puedes lograr otro, poniéndole algún pigmento, pintura. Recordamos que si eso, que vos le diste un color, lo expones al sol, no te va a durar por siempre. Pero bueno, mismo la pastina, aunque no tenga ningún color, cuando está expuesta mucho tiempo al sol, la intensidad del color se baja. Siempre podés volver a empastinar como para que reavivar. Pero todo lo que está expuesto al sol sufre un poquito el tema del desgaste del color. Bueno, me voy a poner en pastinar y les voy a mostrar cómo queda este trabajo terminado con este color sílex de pastina, que para mí va a quedar, es el color ideal para este trabajo. Así que manos a la obra. Gracias. Gracias.